Y parece que sí. Oigan, hablando de temas, no, es que hoy el programa está, pero de que no se nos vayan, porque Claudia Ramírez, la ubicas. Claro, Claudia, claro. Sí, Claudia, Claudita, Claudia, Claudio. El creador de la pasión y bueno, tantas teleno. Ah, dale, te sigo amando. Ajá. Era, era la persona que no veía la invidente en, en los parientes pobres, ¿no? De manera de lucero. Ajá, exacto. Bueno, pues, Claudia Ramírez, se me hace que nos está yendo al equipo de Pati Navidad. ¿Por qué? Pues anda medio, medio rara. En las redes sociales. Eva Trump también. Es anti, anti hambro. Ella es anti hambro. Que viera de las chairas, ¿no? No. Nunca ha sido. No. Según yo, hay un grupo de actores así, intelectuales. Mira, Claudia siempre ha sido especialita. Yo me acuerdo que un día cuando me la iban a pasar por teléfono, a mí me temblaban las piernitas. Porque dije, ay, va a ser una entrevista muy incómoda. Y a mí no me gustan las entrevistas incómodas. Sí. La verdad, o sea, aunque yo diga, ay, mira, pues sí es famosa. Cuando entrevistas a alguien que sabes que es medio especial para platicar. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, y no, sí se portó bien. No encantadora, no te voy a decir que es encantadora. Se portó educada, pero a veces no es educada. Como en el siguiente tuit que vamos a poner en la pantalla. Mira, dice, neta. Los que siguen apoyando su hincha cuarta transformación son unos descerebrados sin criterio. Me vale madres. Ok. Lo publicó a las 10.21 de hace ratito. Hoy. No, perdón. Pues la mitad del país o más apoya a la cuarta transformación. Hoy es seis o siete. Siete. Ok, ayer. Este, ¿qué onda con ese mensaje? Pues le vale. Pero tú le puedes decir a la gente descerebrada por qué votan. Hay dos temas de los que tú no puedes decir esas cosas, ni con religión, ni con política. Porque son preferencias, son elecciones. La gente elige y no por eso se tiene que llevar un insulto, aunque tú no comulgues con ese partido político. Es como cuando dicen, esta telenovela es para gente, ¿no? Inteligente. Para gente inteligente o para gente incul... Este programa es para gente... O sea, ya cuando estás diciendo que algo es para cierto tipo de gente, la estás clasificando en algo. Ajá. Estás poniendo una etiqueta. En este caso, Claudia dice que los que apoyan la cuarta transformación son de cuarta, ¿o qué dijo? De cerebrados. De cerebrados. De cerebrados. De cerebrados. Entonces, ahí está el asunto. O sea, yo la verdad, miren, no voy a hablar de política ni les voy a decir si, si, de por qué partido voté ni nada. Porque no me parece que es la onda, pero lo que yo sí creo es que el respeto al derechógeno es la paz, dijo Benito Juárez. Pues mira, yo no soy de la cuarta transformación, pero tengo una... Mi hermano es Chairo, pues. Ajá. Y no considero que sea un descerebrado, pero para nada es lo que menos tiene. No, es que es una elección, por eso se llama elecciones, porque eliges por alguna cuestión irte con un partido o con el otro. Y no puedes ir por la vida siendo intolerantes, porque, a ver, te voy a decir una cosa, Claudia Ramírez. Muy, muy importante. Muchos, a lo mejor de esos descerebrados a los que tú llamas, han visto tus telenovelas o veían tus telenovelas. Entonces. Y ahora ya los perdiste o los vas a perder. O sea, porque hay una cosa también muy importante, Claudia Ramírez, y se los voy a decir a todos. Políticos van, políticos vienen, pero todos nosotros nos quedamos. Entonces no puede ser, porque ella seguirá siendo actriz toda la vida. Pero si en el camino de... empiezas a insultar, a ser intolerante, a señalar y a descalificar a tu propio público, pues ahora sí que ya valiste, madres, como dices tú. Punto. ¿Sí o no? Ok. Dice Roberto Carlos, acá en Facebook. Hola, chicos, lo malo de Chisme no like. Ya que hablamos del programa, pues bueno, es que de pronto raya en lo corriente y tanto escándalo y grito, aturde la verdad. Ok. Ok, y lo dije gritando. Dice Yolanda Margarita, a mí me cae gorda esa Claudia. Ok. Lupita Bomburi dice, hola chicos, saludos. Marilu Mendoza nos saluda desde Chilpancingo. Dice que no se pierde el programa a diario. Muchas gracias. Y acuérdense de eso, y eso hay que aplicarlo con nuestras familias, Jesús. Tú que tienes un chairo en la familia, o a lo mejor a un panista, o no sé, lo que podamos tener en la familia. Vas a seguir siendo familia, y el gobierno se va a acabar en seis años. Fíjate que esa bronca la hemos tenido. Pues sigan siendo familia. Y entonces lo que tú dices aplica perfecto, porque sí hemos tenido esa bronca, ¿eh? Pues borren eso, no vayan por ahí. Sobre todo cuando el mundo ganó, dije, ay.